Este es el famoso mangle rojo de aquí que está a unos pasos de la playa de la estela Esto es muy importante porque este mangle es el único que ha sobrevivido y ha crecido Solo aquí en la bahía de la paz, es el último de los mangles Y lo interesante es que aquí ya hay un ecosistema en donde estamos viendo el mangle completo Pero ya tiene hijitos, ahí va otro cuerpo Hay gente que se preocupa por este mangle Aquí tenemos vida, mira está floreciendo Aquí está otro cuerpo de vida, ya son dos Y el tercero lo encontramos aquí El cuarto mejor dicho, lo encontramos aquí Podemos ubicarnos Nido de tortuga golfina bajo protección de profeta Este es el mangle de aquí, del malecón de la paz El único que sobrevive y hay que protegerlo ¡Gracias! ¡Gracias!